¿Qué es la nueva ley que busca proteger a las personas que han sido víctimas de trata de seres humanos, los inmigrantes por ejemplo? Hay un aspecto que quizás usted lo ha escuchado y si no se ha alarmado es porque no le ha prestado la debida atención. Por favor a la gente de producción colóquenme en pantalla esto que voy a leer a continuación porque esto es ya digamos la gota que derrama el vaso. Señores oigan esto yo voy a leer dos párrafos solamente y se lo voy a explicar. Miren dice dice aquí el artículo 34 de este proyecto de ley habla de una contribución especial mediante la presente ley se establece que toda persona jurídica o entidad deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos con los siguientes objetivos la atención de la asistencia y protección de las personas identificadas bla 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 bla. Miren esto lo que quiere decir básicamente es que todos nosotros empresas y personas jurídicas o personas físicas que estén ya registradas en la dirección general de impuestos internos todos nosotros vamos mediante un nuevo impuesto que se va a crear vamos a ser quienes paguemos los planes asistenciales que van a tener las personas que se identifiquen como víctimas de trata de seres humanos y digo que se identifiquen porque hay un aspecto polémico en ese anteproyecto de ley y es que hace residir en la persona en cuestión la definición de víctima o no. ¿Qué quiere decir esto? Le dice llanamente que cualquier inmigrante de la vecina nación o sea Haití que llegue por esa frontera y diga o se autoproclame como víctima de trata de personas o de seres humanos ya cae directamente bajo la protección de esta ley que les recuerdo le da a los migrantes víctimas de supuestamente más privilegios que los que tenemos usted y yo en nuestra propia tierra pero lo que quiero destacar aquí señores es que este proyecto de ley lo que contempla es crear un impuesto que vamos a pagar todos nosotros para sostener esto y ese impuesto va en una escala de desde 100 pesos hasta 8 millones que van a pagar 150 mil 150 pesos mensuales corrido 150 pesos mensuales si usted gana de 8 millones a 20 millones va a pagar unos 450 pesos mensuales si usted gana como empresa o como persona física de 20 millones en adelante va a pagar unos 9 mil pesos mensuales y ya si usted gana por encima de los 50 millones va a pagar 78 mil pesos mensuales ese dinero se le va a debitar a final de año de lo que usted tiene que pagar de impuestos sobre la renta entiéndase que si usted pagó por ejemplo 30 mil pesos por concepto de ese impuesto se lo van a deducir del impuesto sobre la renta pero el punto no es ese porque el punto es que usted ahora mensualmente va a tener que buscar ese dinero y usted dirá bueno pero 150 pesos no es nada bueno 150 pesos que usted le calcula todo aquel que está que está registrado en la DGI sea ya como persona física o como empresa claro que es un buen dinero pero aquí el punto es que lo que se está haciendo es que el dominicano de su bolsillo va a pagar eso lo cual significa que el dominicano señores de su bolsillo va a pagar la irresponsabilidad de los políticos haitianos el dominicano bajo el manto de este proyecto de ley va a pagar con su bolsillo la apatía hacia su propio país de los empresarios haitianos lisa y llanamente el dominicano de su bolsillo va a pagar la posible solución o gerencia más bien de la crisis y la problemática haitiana el dominicano de su bolsillo va a sostener e invertir en la soberbia del haitiano y porque digo invertir en la soberbia bueno pues porque ellos se enorgullecen y dicen a todo pulmón que esa nación haití fue la que primero se liberó en américa latina y que lo hizo en el año 1804 a lo que yo digo que bueno magnífico pero y entonces de qué les ha servido eso si han querido nadar o han querido caminar de espalda a la historia de espalda al sentido común y a qué me refiero bueno a que ellos se han pasado 200 años hablando de que su pobreza se debe al maltrato la expropiación el abuso de las potencias internacionales y con toda seguridad cuando los intelectuales de esas potencias escuchan eso no hacen más que reírse y el poco respeto que pueden tener se pierde porque diga usted qué nación en el mundo no ha surgido de la confrontación física de la violencia del robo del hurto de la expropiación casi todas o todas más bien han surgido de un conflicto pero inmediatamente después han surgido las naciones fruto de un choque fruto de un conflicto que ha ocurrido bueno que ha venido la conciliación o ha venido el consenso o ha venido el acuerdo pero después del conflicto o ha venido la resignación el punto es que nadie se queda con ese resentimiento histórico o al menos no a un nivel que le impida hacer negocios con el otro y salir adelante ejemplo Japón y China ejemplo Japón y Estados Unidos y así sucesivamente ahora ellos se han mantenido con ese resentimiento histórico y así como Estados Unidos no ha podido superar el tema del racismo ellos no han superado ese conflicto con las potencias extranjeras ellos no han entendido la dinámica de la historia eso es como que como que si Israel le exigiese hoy día a Roma una indemnización por la destrucción del templo de los judíos de Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo a cargo de Tito Flavio Vespasiano eso es lo mismo eso es si tomamos la lógica de ellos de los haitianos podemos bien perfectamente articular ese discurso si yo le digo bueno nosotros ahora con este proyecto de ley y con ese impuesto que se va a crear repito se va a crear un impuesto vamos a pagar la soberbia del haitiano nuestro digamos nuestro enfrentamiento con los españoles o nuestra nuestra interacción los aborígenes etcétera eso no fue un fly al catcher y sin embargo hoy día estamos nosotros resentidos con España no ahora haití está resentido con el resto del mundo porque su pobreza es culpa de todos menos de ellos ahora bien señores usted usted sabe lo que es porque si al menos si al menos nos dijeran le vamos a dar el dinero no pero ni siquiera eso es que van a crear un impuesto y nos van a cobrar a nosotros ese tema esto es más que suficiente para justificar que en el 2024 Luis Abinader no siga en el Palacio Nacional y todo por no tener la valentía de decirle no a la ONU porque es más que evidente que un proyecto de ley que procura regular un problema que República Dominicana no tiene viene de fuera tenemos nosotros un problema con la trata de seres humanos aquí se trafica con chinos pero incluso con los haitianos como tú me vas a hablar a mí de que se trafica con haitianos si son ellos los que vienen la trata de personas y es bueno que quede claro involucra un aspecto que tiene que ver con imponérsele a un grupo de personas y arrebatarle su libertad y llevárselos a un lugar X pero personas que van por cuenta propia a un destino X tú no puedes hablarme a mí le trata de seres humanos ah pero pero casualmente en su propia nación las bandas secuestran y a quienes secuestran bueno a gerentes de otras naciones pero también secuestran y aniquilan a sus propios congéneres lo que pasa de aquel lado por ejemplo sería más propio de ser tipificado como tal sin embargo ahora un problema que no existe en República Dominicana pretenden hacer que lo paguemos nosotros con nuestro bolsillo para darle beneficio a un grupo o representantes de una nación que tanto que se autoproclaman ser el primer país libre de América Latina y sin embargo más de 200 años después no han podido dar pie con bola para llevar a cabo un proyecto de nación mínimamente decente apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces